Pero ahí dijo Patricia Bullrich, que no está mucho mejor que la nata, la vi bastante mal, que va a hacer una denuncia por el tema de los audios de Meconian. Empieza el cronómetro, ahí empieza a correr el cronómetro en nuestro wall, por favor si lo toma una cámara, porque está corriendo el cronómetro en el wall, ahí está, ha empezado a correr el cronómetro para que hagamos el conteo a ver cuándo va Bullrich a hacer la denuncia. Vi que Bullrich le decía a Jorge Lanata que no está en su mejor momento, Jorge, la verdad que le mando un abrazo grande, tiene problemas de salud y por eso lo entiendo, y entiendo por qué está haciendo esto en el final de su carrera. Yo al final de mi carrera elegiría otra forma de terminarla, volver a hacer periodismo, después de hace tanto tiempo que no lo hacés, Jorge, desde la morsa que no hacés periodismo. Pero ahí dijo Patricia Bullrich, que no está mucho mejor que Lanata, la vi bastante mal, que va a hacer una denuncia por el tema de los audios de Meconian. Empieza el cronómetro, ahí empieza a correr el cronómetro en nuestro wall, por favor, si lo toma una cámara, porque está corriendo el cronómetro en el wall, ahí está, ha empezado a correr el cronómetro para que hagamos el conteo a ver cuándo va Bullrich a hacer la denuncia. Dijo que va a estar en Salta, dijo que va a estar en Córdoba. ¡Suscríbete al canal!